Música Bienvenidos a Más que Fierros y qué placer para mí presentar estas verdaderas joyas y yo soy fan de los Fiat 600 hoy les vamos a presentar a Santiago Vidal él vive en la ciudad de San Jorge y comparte esta hermosa pasión junto a su padre hace mucho tiempo, desde chico, comparte esta pasión junto a su papá en esta oportunidad Santiago nos cuenta en qué competencias participan y cómo llega este Fiat 600 a la mano de Santiago Música Música Y nosotros lo compramos, primero compramos el chasis solo sin motor y fuimos armando de a poco el motor es el que teníamos en el Duna antes lo pasamos al Fiat 600 con dos carburadores 48 Weber y DF y fuimos armando de a poco después compramos la carrocería del Fiat 600 y metiendo un poco de mano ¿Te quedás así en el taller laburando? Sí, nos dedicamos un poco también al auto nosotros nos dedicamos a otra cosa pero también nos dedicamos a lo que es el auto de carrera ¿Se puede decir que es más que fierro? Sí, es una pasión que se lleva de familia y la idea es poner un motor más grande que ya lo estamos armando estamos armando un 1900 principio del año que viene ya tenerlo puesto en este y ya seguir con este quedarnos acá con otro motor más grande el auto trabaja con metanol en sí es una carrocería la carcasa del Fiat 600 se saca y queda un tipo draster lo usamos para hacer las categorías más rápidas solamente con el draster y las categorías bajas lo usamos con la carrocería Fiat 600 ¿Cómo llegás vos a todo esto? Y yo por mi viejo arranqué con mi viejo porque mi viejo corría antes tenía un duna y después él me dio que pruebe hago unas tiradas y ahí quedé yo se bajó de él y quedé yo corriendo ¿Quién te acompaña en toda esta historia? mi viejo siempre con mi viejo yo hace 8 años que corro y siempre atrae a mi viejo y cuéntame un poquito de tu viejo porque es como que te inspiró también sí, sí en realidad mi viejo viene ya porque mi abuelo tenía también auto mi abuelo preparaba auto de carrera y él arrancó arrancamos mi viejo arrancó primero con un 128 después pasamos al duna que ya lo deben conocer es un duna de tres colores que lo tenemos guardado ese queda armadito ese queda de compra armadito arrancamos con el viejo siempre siempre se quiere saber lo que hay como es sí, estamos corriendo muy poco por el tema de la pandemia pero sí, estamos corriendo sí, no a mi viejo le gusta le gusta verme le gusta verme correr y ya él dijo que no se subía más al auto que él solamente de abajo de atrás sino es algo lindo sentís más me parece, ¿no? sí, se siente más la pasión ya cuando viene de familia es otra otra cosa y con los demás pilotos ¿cómo te llevas? ¿cómo hay contacto? ¿cómo es el tema de la... si no, siempre nos llevamos bien nos hablamos somos todos todos compañeros todos conocidos hay una de esas de preguntarse ¿qué le hiciste vos? ¿qué le hiciste el otro? sí, sí siempre se pregunta si se puede ayudar se ayuda si necesitamos unas cosas nos necesitamos y esto es lo lindo también de poder traerlo exhibirlo y que la gente lo admira, ¿no? claro, sí sí, para que conozca lo que es un auto de picadas de cuarto de millo ¿qué le hiciste? yo soy Santiago Vidal soy de San Jorge esto es un FIA 600 de picada de un cuarto de milla con motor FIA 1300 llevado a 1600 me siento ¡oh! 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 ¡Gracias!